Arthur Yanov es el nombre de un psicólogo estadounidense que desarrolló una terapia conocida como terapia primal, una psicoterapia que parte del tratamiento de los traumas profundos provenientes de la infancia. En 1970, John Lennon se convirtió en paciente suyo. Eso le hizo ganar muchísima fama. Su libro, Prisioneros del dolor, incluye un capítulo titulado Tears for Fears. De ahí saca el nombre, la banda a la que pertenece el tema por el que hoy paseamos en el recuento musical. El recuento musical pronto cumplirá 100 episodios. Para esa fecha tan señalada quiero contar contigo. Mándame un audio a contacto arroba que suene la bocina punto com con tu nombre y el por qué escuchas el recuento musical. También puedes mandarlo a través de telegram soy arroba el guión bajo recuento. Tears for Fears es una banda inglesa formada en 1981 por Roland Orseval y Kurt Smith. Orseval y Smith se habían conocido cuando eran adolescentes. Fueron músicos de una banda llamada Neon, pero su debut profesional fue con un grupo llamado Graduate, que sonaba así. Orseval y Smith siguieron juntos con varios proyectos. Orseval cada vez más seguro de sus habilidades como autor de canciones. Formaron un grupo que en principio se iba a llamar History of Headaches, pero finalmente se llamó, se denominó Tears for Fears como el capítulo del famoso libro del psicoterapeuta. En marzo de 1983 publicaron su primer LP como Tears for Fears. Se tituló The Hunting. Con el tercer sencillo de ese primer álbum lograron su primer gran éxito. La canción Mad World alcanzó el puesto número 3 en las listas del Reino Unido. Aunque Orseval y Smith eran los rostros públicos de la banda, ya formaban parte de ella también el compositor y teclista Ian Stanley y el batería Manny Elias. El primer LP fue un gran éxito. Alcanzó el número 1 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido. Aquel primer álbum había sido producido por Chris Hughes. A principios del 84 deciden cambiar de productor. Comienzan a trabajar con Jeremy Green en el tema Mother's Talk. No les gustó el resultado y decidieron volver a trabajar con el productor Chris Hughes, que lo volvió a producir Mother's Talk para su lanzamiento. Ese sería el primer single. Pero sería el siguiente sencillo, el segundo de ese segundo long play, el que lanzaría a la banda a la fama internacional. Shout fue un éxito en el Reino Unido, en Estados Unidos y en muchísimos países. Shout supuso la antesala perfecta para el siguiente single. El que nos ocupa en este capítulo, Everybody Wants to Rule the World. Everybody Wants to Rule the World se publicó el 22 de marzo de 1985. Fue el tercer single del segundo álbum. Un álbum que se tituló Songs from the Big Chair. Ese título, por cierto, de ese álbum, Songs from the Big Chair, surge de un libro y la miniserie de televisión Civil. La crónica de una mujer con trastorno de personalidad múltiple que buscó refugio en la silla grande de Big Chair de su psicoanalista. La canción Everybody Wants to Rule the World fue escrita por Roland Orzeval, Ian Stanley y el productor Chris Hughes. Es, curiosamente, un añadido, la canción de último momento al álbum. Durante las sesiones de grabación de ese segundo álbum, esta, Everybody Wants to Rule the World, no estaba incluida para ser grabada. Pero Orzeval tocó unos acordes en su guitarra acústica que servirían de base para la canción. En dos semanas ya tenían el tema. Se incluyó como última pista. No tenía mucha fe en ella. Entre otras cosas, por su nombre inicial. Se llamaba Everybody Wants to Go to War. Todo el mundo quiere ir a la guerra. Everybody Wants to Rule the World Joe Strammer, que era un cantante y compositor, co-vocalista de una banda llamada The Clash, contó en una entrevista en la revista Musician que un día se encontró a Orzeval de Tales for Fears en un restaurante y le dijo, me debes cinco libras. Le explicó que su deuda era porque estaba seguro de que la inspiración para el nombre de la canción, Everybody Wants to Rule the World, estaba en un tema suyo. Un tema suyo titulado Charlie Don't Starve, en concreto cuando el tema dice Lo que contó luego el vocalista Joe Strammer, el vocalista de The Clash, es que Orzeval metió la mano en el bolsillo y le dio las cinco libras. Más inspiraciones para Everybody Wants to Rule the World las que han reconocido sus propios autores, por ejemplo, los ritmos de Waterfront de Simple Minds. También han reconocido inspiración en el tema Throw away the key de Lynx. Hay muchas interpretaciones políticas de colores diversos sobre lo que dice la letra. Sus propios autores analizaron la canción y su mensaje en una entrevista en el año 2017 en Yahoo Music. Hablaron de una letra que perdura y que está llegando por eso a las nuevas generaciones, de cómo cuando la escribieron estaban preocupados por la Guerra Fría y esa preocupación permanece con los años. Han podido cambiar los actores internacionales, pero la preocupación por usar el miedo a la guerra como instrumento de paz persiste. Everybody Wants to Rule the World fue el noveno sencillo que el grupo publicaba en el Reino Unido. El séptimo de esos nueve que logró meterse en el top 40 de los mejores. Llegó al número dos de las listas dos semanas después de publicarse. En Estados Unidos fue el primer sencillo de Tears for Fears en lograr el número uno en las listas. Durante dos semanas estuvo ahí. En 1986 la canción ganó el premio al mejor sencillo en los Brit Awards. Es, sin duda, junto con Shout, uno de los emblemas de la banda. Por cierto, a principios de los 90 la BBC prohibió que se pusiera esta canción por los problemas que podía o susceptibilidades que podía generar la letra durante la Primera Guerra del Golfo. La cantante neozelandesa Lord grabó una versión de esta canción para la banda sonora de la película Los Juegos del Hambre en Llamas, la película de 2013. Orzeban elogió a Lord por reinventar el inicio. Y antes de escuchar el montaje de las versiones, déjame que te cuente una curiosidad. ¿Recuerdas que empezamos diciendo que el nombre de este grupo surge de un capítulo de un libro de un psicólogo estadounidense llamado Arthur Yanov? Pues años después le conocieron, los miembros de Tears for Fears le conocieron y reconocen que se decepcionaron porque era un poco estrellita e incluso les llegó a pedir que hicieran un musical sobre él. En fin, vamos a escuchar ya el montaje de las versiones de Everybody Wants to Rule the World. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.